Música Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video, esto es un nuevo vlog Que tal estáis, que tal el verano, ya se que no me habéis visto mucho por aquí Hoy quería venir para simplemente explicaros el motivo, bueno el motivo o por lo menos deciros que no estoy muerto Ni por ahora por lo menos, no estoy muerto ni me he ido ni nada Simplemente que se ha complicado un poco la cosa estos meses y los próximos meses también voy a tener bastante complicada Y os explicaré una vez que llegue el momento por qué ha sido complicada Bueno de hecho ya lo veréis vosotros, no quiero deciros nada porque va a ser yo creo que bastante sorpresa Pero bueno, que tengo muchas ganas de que pasen estos meses para poder ya explicaros todo Pero bueno, que sepáis eso, que este verano yo no tenía intenciones de que ocurriesen las cosas que han ocurrido Pero al final han ocurrido, vale, y eso me ha llevado a que no he podido traer cosas al canal Bueno he traído pero muy breves, o sea breves me refiero que muy pocos videos Y al final pues bueno, es el momento de menos actividad que he tenido desde que empecé yo creo que en Youtube Y la verdad que me siento extraño, vale Pero bueno, que sepáis que eso, quitando estos meses hasta 2022 más o menos O sea me refiero de estos 3 meses que faltan, 3-4 meses que tendré bastante trabajo Luego os explicaré todo y veréis que, bueno Lo voy a disfrutar yo, vale, porque es algo mío Para mí, pero a la vez también yo creo que podréis disfrutarlo vosotros, vale Así que bueno, indirectamente yo creo que también os puede hacer ilusión Sobre todo a los veteranos del canal, vale Bueno, dicho esto, habéis visto, bueno Si habéis entrado en Artstation habréis visto mi nuevo modelo Bueno, justo en la publicidad, al principio en la promoción ahí pequeña del curso Habéis visto que he terminado un nuevo modelo, vale Ese modelo quería terminarlo mucho antes Pero ya os digo que entre una cosa y la otra se ha alargado Bueno, ha sido un caos, ¿no? Pero bueno, al final he hecho ahí un Vegeta, vale Que empecé en directo con vosotros, ya sabéis Los dos primeros capítulos del directo Luego ya lo cogí yo por mi cuenta Y lo he terminado, vale Al final una figura entera Pero bueno, la cosa es que Que eso, ¿no? He probado nuevos métodos Nuevas técnicas he probado por ahí Y la verdad que bastante a gusto Bastante a gusto con el resultado Y nada, yo espero que os haya molado también No sé si queréis entrar en mi Artstation También podéis verlo por ahí Mañana va a ser un día muy importante, vale Porque voy a... Ya sabéis, los que estuvisteis en el directo conmigo Este proyecto de Vegeta lo hice simplemente Rescatando un proyecto antiguo, vale Que hice yo hace mucho tiempo de un Goku Y quería reventar ese modelo, vale Reventar en el sentido de que quería mejorarlo tanto, vale Para demostrarme a mí mismo Que en este periodo de lesión que he tenido De estos últimos cuatro años De auténtico infierno personal, mental, digamos Quería ver que había mejorado, ¿no? O sea, que había dado un salto en mis trabajos, ¿no? Y bueno, creo que he conseguido Bueno, creo que no O sea, evidentemente hay un salto gigantesco Entre un trabajo y el otro Uno de ellos es... Empecé hace cuatro años y algo No me acuerdo si era cuatro años y medio O cuatro años y... No sé, entre cuatro años y medio y cinco años No sé, por ahí, vale Justo antes de la lesión Unos meses antes de la lesión Empecé ese trabajo Y nada, yo durante la lesión Pues evidentemente no he podido trabajar Tanto como he trabajado antes Pero quería demostrarme que A pesar de que no haya trabajado Sí que he seguido estudiando Estudiando mucho O sea, referencias, anatomía He seguido haciendo otras cosas, ¿vale? Y quería demostrarme a mí mismo Que he mejorado, ¿no? Que he mejorado Y por eso quería destrozar ese modelo, ¿no? Entonces Eso básicamente es lo que quería hacer Con este proyecto Mañana subiré el vídeo En el que voy a enseñar los dos modelos, ¿vale? En el que os voy a enseñar Sin, vamos, sin tapujos El render de los dos modelos Y después los dos modelos En ZBrush, ¿vale? Así que podréis verlos Ahí directamente En... Para que lo veáis En todo su esplendor, ¿vale? Y de paso estos días También voy a ir subiendo Parte por parte El timelapse de Vegeta también Al canal Así que tendréis también El contenido del timelapse Deciros una cosa Y es que esta vez El timelapse lo he partido En varios Porque he dejado A velocidad normal Lo que es el timelapse, ¿vale? Normalmente lo que hacía Es comprimir un poquito El timelapse Y así Ocupaba pues una hora Hora y media O lo que sea No, lo que pasa es que El timelapse me ocupa Unas tres horas Dos horas y media O algo así Entonces En vez de comprimirlo Lo que voy a hacer es Subirlo por partes Y ya está, ¿vale? Entonces eso Simplemente que sepáis Que voy a tener Vamos a subir el timelapse De Vegeta Vamos a subir los La... Bueno, básicamente El vídeo comparativo Con mi anterior trabajo En Artestation Tenéis posteadas Las imágenes Y... Y bueno Iremos subiendo más cosillas Que tengo más modelos Que voy a ir terminando Y voy a ir subiendo Así que Eso era un poquito Por esta parte Que quería comentaros un poco Que estos meses Igual me veis Voy a intentar traer más De lo que he traído en verano Pero me veis un poquito Más desconectado Lo que sea Pero tranquilos Que es una cosa que Me está llevando Una cantidad de tiempo Brutal Pero de cara al próximo año Se va a incrementar La calidad Y se va a incrementar En general Pues eso Los vídeos Y todo ¿Vale? De hecho Me gustaría traer De vez en cuando Volver un poco A los gameplays Porque es una cosa Que siempre os he dicho ¿No? Que me ayuda mucho A desconectar De la situación Que sea O sea Como estoy hablando En directo y tal Me ayuda mucho A desconectar Y pasar un ratito Una hora Media hora O lo que sea Desconectado ¿No? Entonces Bueno eso Me gustaría también Traeros más gameplay ¿Vale? Y ya por último Antes de dejaros Y mañana Volvemos con otro vídeo ¿Vale? Pero de dejaros hoy Por lo menos Quería comentaros De que ya Quedan unos pocos días Ya para terminar La inscripción Del curso online ¿Vale? Algunos me habéis Mandado mensaje Con dudas Que si sí Que si no Que lo que sea Simplemente hago este vídeo Para avisar A los que Tenéis dudas O a los que No sabíais O lo que fuera Que El lunes 4 de octubre Comienza el curso ¿Vale? El curso De impresión 3D Del curso online Que dura los 9 meses Que ya sabéis Que ya os comenté Pues eso Que empieza el 4 de octubre Y si queréis Tenéis unos 3 días Justitos Vamos El fin de semana Tenéis el fin de semana Para acabar de inscribiros ¿Vale? Así que nada Si os apetece Si lo que sea Podéis contactarme Por la página web Aswellstudios.com Podéis contactarme O debajo Tenéis ahí en la descripción Ahí el link ¿Vale? Podéis contactarme Y preguntarme lo que sea Si tenéis alguna duda Lo que fuera ¿Vale? Si tenéis cualquier duda Me preguntáis abajo Y listo ¿Vale? Así que nada Creo que Os he contado todo lo que quería Mañana venimos con el vídeo Comparativo Que va a estar muy 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 guay Ya veréis Y Poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que estéis genial Espero que Que hayáis pasado un buen verano Y que Hayáis vuelto a la escuela A tope Así que nada Un saludo a todos Y adiós